Bueno, venga más este que te invita a Parco Sué. Olé con olé con olé, olé con olé tutrera. Yo tengo una prima hermana que va a ser, que va a ser mi compañera. Te pongo como la grana, te pongo como la grana. Tanto pronunciamiento hombre a las tres, a las tres de la mañana. Aquí está su madre, su madre Manuela, que tiene razones, razones de panas. Alejo de la Venezuela, si tú le llamas Rocío. Sí, yo, 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 yo. ¡Suscríbete!